Música Muy bien amigos y amigas de Canal 8 Tengan ustedes muy buenas noches Estamos en Hablemos de Educación Un programa muy importante, un programa que trasciende Un programa que tiene incidencia en el campo de educación en Lima Este, en Lima Metropolitana En los distritos aledaños a Chosica como son Ricardo Palma, Santa Eulalia, Cocachacra, San Bartolomé San Jerónimo de Surco, Matucana, San Mateo de Huanchor, San Mateo de Otau, Chicla, Casapalca También en Cayahuanca, San Pedro de Casta, San Pedro de Laraos Y otros distritos importantes en lo que es la provincia de Huarochiri Nuestro saludo y reconocimiento a todos los televidentes Porque sabemos que Hablemos de Educación Es un programa con mucha trascendencia Y tiene pues puntos trascendentales que tienen que ver con el quehacer educativo En las instituciones educativas y sobre todo en la comunidad Y cuya preocupación central siempre está en los estudiantes Sea de Educación Básica Regular como los niños de Inicial, de Primaria o Secundaria O en el caso también de Educación Básica Alternativa En quienes no han podido concluir sus estudios Y por diferentes motivos han dejado de estudiar Y sin embargo la Educación Básica Alternativa Se convierte en ese espacio para que puedan concluir con sus sueños De terminar la Educación Inicial o Intermedio o Avanzado Y tener las mismas aspiraciones De poder formar y seguir una carrera profesional Una carrera técnica Y también tenemos los Centros de Educación Técnico Productiva Ese espacio tan importante Que permite desarrollar esos dos elementos trascendentales Por un lado el tema de inserción en el mercado laboral De jóvenes que no pueden ingresar a las universidades De jóvenes que no pueden ingresar a los institutos Y que ven en los Centros de Educación Técnico Productivo El espacio para resolver el tema de empleabilidad Pero no solamente el tema de empleabilidad Sino también el asunto este que es el de crear empresa Formar empresa Todo ello acompañado de otros elementos Como la innovación, la creatividad y también el marketing Y el otro espacio de la educación El espacio de la educación básica especial Aquellos niños que por diferentes motivos Nacieron con ciertas dificultades Y sin embargo a pesar de ser estudiantes especiales Están allí y los papás a su costado Acompañándonos, orientándonos, guiándonos Y también como no con la sabia enseñanza y lección De las maestras, esas maestras generosas Que con mucho cariño y con mucho amor Dirigen pues los Centros de Educación Básica Especial Entonces hablemos de educación Tiene que ver pues con estas cuatro, con estas tres modalidades Y la forma de educación que es la educación técnico productiva A ello nos dedicamos Y con ellos tenemos permanente relación Por eso es que el día de hoy, por ejemplo Tenemos importante entrevista con doña Carolina Barón Carolina Barón es la coordinadora nacional De los Juegos Florales Escolares Nacionales Que se llevó a cabo el 2014 en la etapa local A nivel del UGEL Ya se llevó a cabo a nivel de las regiones En este caso en Lima Metropolitana En la región Lima Metropolitana En la dirección regional de Lima Metropolitana Y ahora se va a llevar a cabo la etapa macro-regional Y para ello hemos hecho una importante entrevista A doña Carolina Barón Coordinadora Nacional de los Juegos Florales Escolares Nacionales También la UGEL número 06 llevó a cabo un evento importante Que tiene que ver con el concurso Crea y Emprende Evento auspiciado y organizado por el Ministerio de Producción Y el Ministerio de Educación Evento que busca potenciar las habilidades también De emprendimiento y de negocio De los estudiantes de educación para el trabajo Y que en inicial y primaria y secundaria Han hecho una serie de propuestas Tenemos también un video sumamente importante Entonces nos vamos a ver El primer video El video de reportaje Entrevista a Carolina Barón Coordinadora Nacional de los Juegos Florales Escolares Nacionales 2014 Ella estuvo con nosotros en una reunión Y nos brindó la siguiente entrevista Vamos a ver entonces las declaraciones de Carolina Barón Muy bien amigos y amigas de Hablemos de Educación En esta oportunidad estamos en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana Donde en breve se va a llevar a cabo una reunión de coordinación Con la responsable nacional de los Juegos Florales Escolares Nacionales Del Ministerio de Educación Nada más y nada menos con doña Carolina Barón Quien está aquí con nosotros Para darnos un tiempo De estos momentos tan precisos Para que pueda participar de esta reunión Y declarar para Hablemos de Educación En ese sentido le damos la más cálida bienvenida Al programa Hablemos de Educación Y vamos a escuchar sus saludos Para el programa de Hablemos de Educación De la UGEL número 06 Doña Carolina Barón Muy buenas tardes Sus saludos para el programa Hablemos de Educación Buenas tardes Buenas tardes a todos nuestros queridos estudiantes de la UGEL 6 A los profesores, a los delegados A todas las autoridades A los padres de familia Que en buena medida están participando en esta nueva versión En esta versión 2014 de los Juegos Florales Que según estamos viendo La UGEL 6 ha participado Ha incrementado en buena cantidad La participación de los alumnos Y también hemos asumido distintos retos Como para los profesores Para los delegados Tenemos la ficha La ficha a través de Perú Educa La resolución Y bueno, este gran reto Que es participar Y por qué no ganar Muy bien Quisiera que nos diga ¿Cuáles son sus impresiones Respecto a lo que ya se llevó a cabo En la etapa local A nivel de la UGEL Y a nivel de la ADREL En todo el país? ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Qué informes tiene Respecto al desarrollo En esas etapas? Bueno Como le decía Este incremento En la participación De los estudiantes Estamos viendo Que el 10% Que nos habíamos asumido Como reto De la meta A conseguir El 10% Mayor Que el año pasado De participación Ha quedado Prácticamente chico Hemos incrementado En una cantidad Mayor A la que habíamos Planificado Y esto lo sabemos Gracias justamente A lo que comentaba A la inscripción virtual Que hemos tenido Gracias a lo cual Podemos conocer La información En el momento Ya sabemos Cuántos chicos Han participado En las primeras etapas En la etapa UGEL Y en la etapa regional Ahora ya Justamente Nos estamos reuniendo El día de hoy Aquí con el profesor John Y los otros especialistas Para coordinar Planificar La etapa macro regional De la sede Lima Donde van a participar Los ganadores De la UGEL 6 Todas las delegaciones Ganadoras De la UGEL 6 Y de las otras UGEL De Lima Metropolitana El Callao Loreto Y Madre de Dios Que por primera vez Van a participar en Lima Y otro tema Tan importante Que se ha estado planteando A lo largo del desarrollo De los Juegos Olorales Escolares Nacionales Es el tema De los aprendizajes ¿En qué medida Los Juegos Olorales Escolares Nacionales Influyen en los aprendizajes En las instituciones Educativas del país? Bueno Es conocido Que la enseñanza Del arte Y de la cultura En general Promueve Muchos 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 tipos De aprendizaje Por ejemplo La memoria El trabajo El trabajo en grupo La creatividad La imaginación El arte Desarrolla mucho La imaginación La creatividad Como digo La memoria Aprendemos a trabajar En grupo Aprendemos de la disciplina El hecho de estar Ensayando continuamente La perseverancia Hasta que no me sale El paso No dejo De 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 ensayar Hasta que no me sale Hasta la perfección El oído La audición El arte Es sabido Muchos estudios Indican Efectivamente Que Que promueve Y mejora Los aprendizajes Es muy importante Ahora El Ministerio de Educación También El Presidente De la República Y sobre todo El Ministerio de Economía Ha asignado Un presupuesto mayor Para lo que es educación Y esto es importante En ese sentido Se viene la etapa Macrorregional Y la etapa nacional Estas dos etapas Que se van a desarrollar Bueno, uno a nivel En Lima Metropolitana Y la otra Que es nacional ¿Ya tienen todo El presupuesto Y todos los preparativos Para llevar con éxito Estas importantes etapas En los Juegos Morales Escolares Nacionales? Bueno, nosotros Las etapas Macrorregional Y la nacional Las planificamos Desde el principio De año Para que todos Los procesos Se cumplan Y podamos tener A tiempo La Justamente La atención A los estudiantes Los hoteles Los restaurantes Donde los vamos a recibir Este año Para la etapa nacional Por primera vez Van a venir Todos los estudiantes Ganadores De la etapa Macrorregional A nivel nacional A concursar En Lima A la vez Van a venir Todos a la vez Son más de mil estudiantes Que van a venir El primer día De la etapa nacional El día cuatro Y se van a quedar Hasta el día nueve Es algo Sin precedentes En los juegos florales Muy bien Su saludo final Para el programa Hablemos de educación Bueno Muy contenta Como dije Al principio De la participación De los estudiantes De las delegaciones De las instituciones educativas De la UGEL6 Ellos siempre Están Están En los primeros puestos Siempre En danza En canto Ellos siempre Son los primeros Esperemos que este año También Los representen Y representen A Lima Y éxitos Muchísimos éxitos Para todos Muy bien amigos Yanigas Ha sido La coordinadora nacional De los juegos florales Escolares nacionales Carolina Barón Para el programa Hablemos de educación Importante declaraciones Que sin lugar a dudas Va a tener trascendencia E incidencia En los aprendizajes Y sobre todo En las actividades culturales Que organizan La UGEL Número 06 Hablemos de educación Con la cámara De Pipo Guillén Para todos ustedes Muy bien amigos y amigas Continuamos en Hablemos de educación Y lo dijimos Hace un momento En la UGEL Número 06 Se viene haciendo historia Se viene haciendo historia Porque el trabajo Es sistemático Y organizado Se trabaja En educación inicial Se trabaja En educación primaria Se trabaja En educación secundaria En lo que es Educación básica regular El día de hoy Se llevó a cabo Un importante Congreso de educación inicial Y ya está Con nosotros La especialista Rosario Brígida Cárdenas Miranda Quien nos va a dar Testimonio De cuán importante Ha sido Este congreso Que ha reunido A más de 800 a mil Profesoras Profesoras que Han participado Y han dado Sus puntos de vista De lo que En su momento Sostuvo O sostuvieron Una serie De epistemólogas Respecto a Lo que es La educación En la primera infancia Los niños De 3 De 4 Y de 5 Años Todo por amor Nada por la fuerza Todo con cariño Todo con afecto Todo con entrega No es cierto Entonces felicitaciones Pues a Rosario Brígida Cárdenas Miranda Por la organización De este importante Evento Y otro importante Evento Que se ha llevado A cabo En la jurisdicción De la juez Número 06 Ha sido El evento Denominado Concurso Crea Y emprende Vamos a ver A continuación Este trascendental Evento Que Hablemos De educación Ha coberturado De una manera Tan interesante Porque lo que Buscamos Es precisamente Tener incidencia Para que Los ciudadanos Del mañana Y del futuro Sean conscientes Y entiendan Que la educación Es la columna Vertebral De desarrollo De nuestro país Adelante Con este Importante Vídeo Muy bien Amigos y amigas De Hablemos De Educación Y nuevamente Estamos en la Plaza de Armas De Atevitarte Sigue en esta Oportunidad Para cubrir Información De esta Importante Actividad Que viene Impulsando La UGEL Número 06 Desde el área De gestión Pedagógica Bajo la responsabilidad De la especialista Mirta Especialista Educación Para el trabajo Quien viene Desarrollando Este importante Evento Denominado Crea Produce Y emprende En ese sentido Invitamos Al especialista Para que Salude A todos los Televidentes Del programa Hablemos De educación Tus saludos Para los Televidentes De Hablemos De educación Buenos días Hablemos De educación En esta oportunidad Ya estamos En este concurso Tan importante Donde los estudiantes Y maestros Van a mostrar Todas sus habilidades Sus conocimientos Sus capacidades En cuanto a Proyectos de negocio ¿En qué consiste Este concurso? ¿Quién lo convoca? ¿Y cómo se viene desarrollando? El Ministerio de Educación Alianza con el Ministerio De la Producción Están realizando Este concurso Para poder generar Espacios Donde los estudiantes Puedan mostrar Todos sus trabajos Durante la etapa De educación básica Regular En la cual Concluyen Con una idea De negocio O sea El objetivo General Es hacer empresa ¿No es cierto? Así es Generar sus propios Ingresos Insertarse En el mercado Laboral Para que puedan Ellos De alguna forma Ayudarse Cuando salgan De la educación Básica Regular ¿Tienes Un informe ¿Cuántas instituciones Están participando Y qué procesos Han pasado? Sí Ha habido dos etapas Una etapa Que es institucional Donde todos los Todos los cuartos Y quintos De cada institución Educativa A nivel secundaria Han competido Entre ellos Y han salido Finalmente Ganadores De cada institución Y pasando Esta etapa Sigue La etapa De redes Y esta etapa De redes Cada red Ha inscrito A todos los Ganadores En la institución Educativa Y la red Solamente Ha dado Como ganador A una institución Esta institución Vienen acá Como ganador De ganadores Porque ya ganaron En dos fases Y finalmente Han venido Veinte instituciones Educativas Y de acá Saldrá también Un solo ganador Que irá A la regional La regional Es en Ladrel Y luego habrá Una etapa nacional Así es Es una etapa nacional Antes de esto Van a los maestros Van a ser capacitados En cuanto a proyectos De negocios En Guampaní Durante una semana En la cual Fortalecerán Sus conocimientos En cuanto a Emprender En cuanto a negocio Muy bien ¿Tienes algún proyecto Que te haya llamado La atención Algún proyecto Que te ha dicho Mira este proyecto Es el más pertinente ¿Podemos pasar revista En todo caso contigo? Si por favor Pasemos Muy bien Vamos entonces A continuación A observar El primer proyecto Tenemos aquí A la representación De la institución educativa Julio César Tello Ellos están participando En este importante Concurso nacional Crea y Emprende 2014 Dígame ¿Cuál es su nombre Joven? Mi nombre es Josep Mota Tengo quince años Y vengo al colegio Julio César Tello Explícanos En forma breve En qué consiste El proyecto De Crea y Emprende De Julio César Tello Bueno Consiste en presentar Unos Un par de Percheros artísticos Consiste en la oración Son de madera Muy fáciles de hacer ¿Cómo lo hicieron? A base de madera Básicamente Dibujando una madera Luego cortándolo Con cierra caladora ¿Puedes mostrarnos Para el programa Hablamos de educación? ¿Cómo lo ha hecho? Sí Sí Mira Cortamos una madera Cuadrada En la forma De diseño Con una cierra caladora Luego lo pintamos Luego lo pintamos Y luego lo barnizamos Como se puede ver Que está arriba Está barnizado Y luego se colocaron Los percheros Metálicos Eso es todo Y el formato Hicieron un dibujo ¿No es cierto? Sí Un dibujo De internet De cualquier sitio Muy interesante Entonces ¿Y cuál es el costo? El costo es de 30 soles ¿Para el público? Sí Pero nosotros gastamos Alrededor de 19 soles 19 soles Todo es parte Del proyecto Denominado Perchero Artístico Muy bien Felicitaciones ¿Cuántos percheros hicieron? Alrededor de 7 percheros ¿Cuántos participaron? Bueno Tres 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 alumnos Muy bien Mis queridos amigos y amigas Entonces Aquí tenemos El proyecto Perchero Artístico Felicitaciones a los representantes De la institución educativa Julio César Tello Vamos a continuar con el reportaje Entonces Muchas gracias jóvenes Felicitaciones Vamos a ver ahora A la institución Educativa 12485 de abril Ellos han preparado Según podemos leer Jarrones creativos Con papel en desuso Muy buenas Muy buenos días Para el programa Hablemos de educación Profesora Sus saludos Para el programa Hablemos de educación Buenos días Un saludo cordial Al programa Hablemos de educación Nosotros somos representantes De la institución educativa 1248 Y por lo tanto Hemos venido a participar En este concurso Cree y Emprende Para demostrar La creatividad El emprendimiento Y el trabajo Que se elabora En el área de EPT En nuestra institución educativa Ellos en esta oportunidad Han elaborado Trabajos artesanales No solamente jarrones Sino diferentes tipos de trabajo Pero todo en base A artesanía manual Y también dentro De nuestra institución También se trabaja Con el área De industrias alimentarias Muy bien Quisiera ver Joven Explícame Cómo han hecho Estos jarrones creativos Con papel en desuso Te escuchamos Para el programa Hablemos de educación Primeramente Esto está basado En la descontaminación ambiental Como vemos En las calles Los papeles Botados Entonces se creó Esto Hacer jarrones Con esos papeles En desuso Crear Primero es Reciclar los papeles Separarlos En varios colores Y luego Recortamos los papeles Y le pegamos Encima de un globo inflado De ese globo inflado Pegamos 20 capas más De papeles Y así Hasta terminar Las 20 capas de papeles Y luego El segundo paso El segundo paso Es colocar la base Y el borde Del jarrón Como vemos Esto es la base La base La base Y el borde Del jarrón Para dar la forma Y estar así El paso 3 El paso 3 Es dibujar la figura En jarrón pintado Como vemos acá Paisajes De diferentes formas Y en eso Vamos a dibujar En el paso 3 En el paso 4 En el paso 4 Es pintar la figura Con colores correspondientes Por ejemplo Acá vemos Paisajes Que está pintado Con colores Verdes Marrones Celestes Y de otros colores El paso 5 El paso 5 Es barnizar El jarrón Y decorar Como acá vemos Damos los últimos detalles Y los acabados Que es barnizar El jarrón Para que quede Más brillante Y creativo En el paso 6 Es comercializar Es dar A la venta Los jarrones Que hemos creado De manera unitaria ¿Cuál es el costo? El costo de cada jarrón Es 35 ¿El costo al público? ¿Y el costo de elaboración? El costo de elaboración Es un aproximado De 15 A 20 soles ¿Tu nombre? Mi nombre es Nicolás Henry Gallero Tanchiva Soy Del año 4 A de A de Secundaria De la institución Educativa 1248 Gracias Muy bien amigos y amigas Continuamos entonces Aquí también podemos ver Pais de manzana También podemos ver Este Otros productos Que han preparado En la institución Educativa Explícanos a ver ¿Qué es lo que han preparado En el área De educación para el trabajo? Bueno Ante todo Muy buenos días En esta oportunidad Estamos presentando Nuestros productos Que realizamos En el colegio 1248 Acá vemos Empanada de pollo Tartaleta de manzana Y pay de manzana También tenemos El queque húmedo De chocolate Y acá se empaquetadito Para vender Empanada de pollo Hay muchas El costo está Un sol Unidad Y no solo eso Podemos preparar Preparamos mucho más Sino que Para presentar Solo hemos traído Lo que nos sale más Si también vendemos En el colegio También fuera De colegio Podemos venderlo Si vendemos En la cooperativa Gracias Felicitaciones 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 entonces A las estudiantes De la institución educativa 1248 5 de abril De Huaycán Felicitaciones Ha sido para el programa Hablemos de educación Continuamos entonces Con nuestro reportaje Y a continuación Vamos a visitar A la institución educativa 1282 El padre Aimón De la Aimón La Cruz López Muy bien Su nombre Por favor Para el programa Hablemos de educación Buenas tardes Buenos días Mi nombre es Melina Araujo Silva Estamos presentando Nuestra chocolatería Nomandina Nomazónica Este choco Aimón Elaborado Por las alumnas Aimónianos Buenos días Mi nombre es Ángela Ruti Villegas Soy la alumna Del cuarto año De la institución Educativa 1282 Padre Aimón La Cruz López Buenos días Mi nombre es Milaura Catarina De hoy Cochá Verace Y soy alumna De la institución Educativa 1282 Saimón La Cruz López Nuestra chocolatería Hemos hecho Con productos Nutritivos Para Exponer Al mercado Y ha dado Un buen resultado Nosotras Para que Empecemos Nuestra microempresa Hemos encuestado Por nuestra localidad A 120 personas En la cual Se basa De 60 hombres Y 60 mujeres Estos resultados A nosotros Nos han servido Como base Principal Para abrir Nuestra microempresa Preguntándonos ¿Cuál es el precio Que los consumidores Están dispuestos A pagar? ¿Cuál es la dificultad De los mercados? ¿Cuál es el mercado Que mayor potencia Tiene? Como pueden ver En aquí En estas encuestas Están mis compañeros Encuestando Por aquí También estamos Encuestando A los padres De familia De nuestra localidad Hemos elaborado Hemos elaborado Nuestros chocolates Primero debemos Escoger nuestros Como pueden ver En el programa Que debemos seleccionar Los ingredientes Los ingredientes De aquí Como es de calidad Y de calidad Para elaborar el chocolate Luego es pesar Y medir Pesar y medir Los ingredientes A pesar exacto ¿Disolver el chocolate? Disolver el chocolate A baño María Y luego Ponerlo en el molde De chocotejas Y dejarlo refrigerar Por cinco minutos Luego elaborar Lo que son Los rellenos Ya sea de Aguaymanto O maracuyá O kiwicha Luego ponerlo En el relleno Y ponerlo Poner la capa Superior Del chocolate Luego llevarlo A la refrigeradora Por cinco minutos Y sacarlo Y voltear Los chocolates Para que O sea Para empezar A envolver Pegar las etiquetas En las envolturas Y empezar a envolverlo Gracias ¿El costo? El costo Las chocotejas Están un sol cincuenta De aquí Están dos cincuenta De diez soles Como puedes ver Los arroces de mamá También están hechos Con relleno de chocolate Y kiwicha Y maracuyá Están a un sol cincuenta ¿Qué más? Esto también Está cinco soles Son bombones Pero relleno de chocolate De aguaymato Kiwicha Y maracuyá Nuestra venta Nosotros lo pensamos Hacer por volantes Como pueden ver acá En forma vocera También nuestras El horario de atención De nuestra empresa Será de forma personalizada De acuerdo a la necesidad Del cliente Nuestras características De locales Es un pequeño taller Donde se puede Donde se puede elaborar La producción de chocolate Que tenga Los equipos necesarios Para la producción Y cuyas dimensiones Es de cincuenta metros cuadrados También estamos atendiendo Desde las seis de la mañana Hasta las nueve de la noche Si es de cincuenta soles menor Es veinticuatro horas De anticipación Si es más de cien soles Cuarenta y ocho horas De anticipación Si es más de cien soles Estamos llevando A domicilio Gracias Muy bien Felicitaciones entonces Respecto a lo que es El producto Choco Aimón Producto elaborado En la institución educativa Doce ochenta y dos A ver Vamos a probar A el famoso Aguaymanto Según nos pide El productor Un hito nada más Es un producto andino Ya que la mayoría De las personas No lo conocen Para el programa Hablemos de educación Vamos a probar Es bueno Y es importante Para la cicatrización De las heridas Del enriquecimiento Prematuro de la célula Y también para el asma Las alergias Sinositis También este es bueno Para los diabéticos En la maracuyá En la maracuyá Es un fruto Como pueden ver acá La maracuyá Es un fruto De origen amazónico Que este fruto Posee efectos relajantes Para dolores musculares Y cefales También es muy bueno Para personas Que llevan Régimes dietéticos Bajo en calorías Ya que este fruto Aporta una gran cantidad De fibras A nuestro oeste ¿Puedo probarlo? Claro, puede probarlo Ajá Esto es de kiwicha Kiwicha Aguaymanto Y mara ¿Y esto es? Esto es de Maracuyá Kiwicha De kiwicha Es un productor Para el programa Hablemos de educación Vamos a probar Un chocot Atención Un chocot Buenos días A todos los participantes Estudiantes Maestros Realmente delicioso Sumamente delicioso Y felicitaciones Entonces A la maestra Maestra ¿Qué indicaciones Ha dado usted Para la elaboración Del chocot Del choco aimón? Bueno Solamente Les he orientado Referente a revalorar Nuestros productos Peruanos Andinos Que están ahora Pues muy en boga Hacer la utilización De los productos Novoandinos Novoamazónicos Que hace nuevo enfoque Nutricional A nivel de todo el mundo Esas son las indicaciones Por ahí Para recuperar Nuestros productos Peruanos Muy bien Muchas gracias Muy agradecido Nos hemos quedado sumamente sorprendidos De la labor que viene haciendo La importante institución educativa 1282 Y ahora nos vamos a la institución educativa Manuel González Prada De Huaycán Precisamente la institución educativa Manuel González Prada De Huaycán Es una de las instituciones educativas Que durante los últimos años Ha venido trabajando Y la magister María Navarro Dávalos Nos consta Es una de las personas Que precisamente Más ha estado trabajando Y desarrollando Todo lo que es Los cursos O perdón Los proyectos de Educación para el trabajo Está aquí con nosotros Su directora Sus saludos Para el programa Hablemos de educación Muchas gracias Felicitaciones Por llevar este programa Realmente real Si valora El trabajo Que vienen haciendo Nuestros alumnos Y alumnas Desde los talleres De los diferentes colegios De educación básica regular Especialmente González Prada Sí, de Huaycán Bueno, sé que El Manuel González Prada Durante los últimos tres años Ha estado trabajando Intensamente Una serie de proyectos Y precisamente Calza con lo que es Crea y Emprende ¿Qué novedades Nos han traído, maestra? Sí, aquí están Nuestras alumnas Y la profesora Asesora Es la profesora Guadalupe Solís Hemos empleado El papel Bon Reciclado Que los alumnos Ya desechan De exámenes Trabajos, etcétera Las alumnas Lo han reciclado Y han elaborado Estos hermosos jarrones ¿No? Todo en base A papel reciclado Y ellas luego Con creatividad Le dan la textura Los colores Y tenemos Los productos Estos son los diferentes Productos De jarrones Decorados Pero en base A material reciclado Ese es lo innovador ¿No? Todo sea En base Al papel Bon Que utilizan ¿No es cierto? Y que está ahí ¿No? Desde La base Es un globo Es un globo Que ellos van a inflar Y le va a dar La forma al jarrón Y el tamaño ¿No? Más grande Más pequeño Depende Luego ellos van a pegar El papel Sobre el globo Que es el molde ¿No? Es el papel reciclado Y sobre Después van a hacer Su diseño Lo van a poner En el Lo van a trasladar Al globo El papel ha sido pegado Con cola Y finalmente Van a ir colocando Las texturas Sobre el diseño ¿No es cierto? Los colores Y tenemos el trabajo Acabado Que es Allí el Personaje andino Que es el diseño Que hemos querido Nosotros graficar ¿No? Ese proceso Siguen todos los jarrones Que tenemos aquí ¿Cuál es el costo Digamos De De producción Y luego ¿Cuál es el costo De venta al público? A ver El costo Sería veinticinco soles El total En los gastos Generales Tenemos En todo lo que sale A once soles Doce soles Y de ahí De acuerdo a Mano de obra Utilidad Sale con todo Veinticinco O En los más pequeños Dieciocho Y en los más grandes A veinticinco soles ¿Y dónde los están vendiendo? ¿Los venden? ¿Qué están haciendo Para trabajar el tema De marketing? Sí Tenemos una página web En que la gente Puede hacer sus pedidos Puede también Mandarnos sus diseños Y nosotros Podemos aplicarlo En el jarrón Y de acuerdo Al gusto del cliente Muy bien Felicitaciones Lo vamos a invitar Al programa en vivo Y en directo Hablemos de educación Aquí vemos otros Trabajos maestra Estos trabajos Por ejemplo Aquí vemos un trabajo Sumamente interesante ¿Podría explicarnos? Es un trabajo Lo vemos con bastante acabado ¿Cómo han hecho este trabajo? Son cuadros tridimensionales Los cuales se trabajan En base a tres diseños Los tres diseños Deben ser similares Y primero pegamos en el cuadro Después una segunda imagen Con su silueta Y la tercera imagen Salen solo las partes Que tienen que resaltar Como se dice Lo de alto relieve ¿No? Y después finalmente Aplican ellas una resina ¿No? En esa forma es como se trabajan Los cuadros tridimensionales Felicitaciones Subdirectora Su saludo final Para el programa Hablemos de educación Nuevamente felicitaciones A la UGEL 6 A su persona A los especialistas Del área de educación Para el trabajo Y CEPROS Y también a todas Las instituciones Que como nosotros Vienen participando Alentando a nuestros jóvenes Las ideas de negocio ¿No? Porque eso es lo que les va a dar Pues a ellos Realmente la fuerza Y también los recursos económicos Para que salgan adelante ¿No? Y se hagan de una profesión Eso es lo que queremos nosotros Felicitaciones Su directora Felicitaciones entonces También a la maestra Al equipo de estudiantes Que ha trabajado Este importante tema Jarrón decorativo Con textura y material reciclado Felicitaciones entonces A las estudiantes De Manuel González Prada Desde Huaycán Quienes están aquí En la Plaza de Armas Inicial Rosario Brígida Miranda Cárdenas Miranda Cárdenas Miranda La famosa Charito Está aquí con nosotros Dentro de breves instantes Después de la pausa comercial Importantes declaraciones De Charito Para el programa Hablemos de Educación Adelante con los comerciales Efectivamente este canal Nace de la necesidad De contar con un medio Informativo Que ponga de conocimiento A la opinión pública De las distintas actividades Y acciones Que implementa El UGEL 06 Y un agradecimiento Profundo Enorme A un programa de televisión Que con buen acierto Por primera vez En todas sus redes En Lima Metropolitana Lo tienen ustedes El UGEL 06 Que da la posibilidad De un programa De este impacto En nuestras escuelas Saludamos a Dorotini Presentes ahí A UGEL Y todos juntos Vamos a seguir trabajando Con ellos La única forma De sacar adelante A nuestro país Aportando por la educación Pero tener Una tribuna Desde donde decir Que es lo que está pasando En la educación Siempre se va importando Para que conozcan Realmente Que es lo que está haciendo El UGEL Número 6 Que es lo que va a ser En el futuro Un saludo especial Para el programa Hablemos de Educación Muchas gracias Un saludo especial Al programa Hablemos de Educación Desde el INE 46 Desde el INE 46 Hasta evitarte Hablemos de Educación Hablemos de Educación Hablemos de Educación Hablemos de Educación Buenos días arquitecto Quería saber Cómo veo los avances De la obra Porque prometimos Entregarla este mes Pero ya no llegamos ¿Normal que nos demoremos? ¿Y esta pared Está bien acá? Se ve un poco peligrosa Ok arquitecto Muchas gracias Con la ley universitaria Se elevará la calidad En la educación De nuestros jóvenes Entra a leyuniversitaria.pe Y súmate a la reforma Ministerio de Educación El Ministerio de Educación Presenta el kit de evaluación Para el tercer y último trimestre del año Este kit Es un nuevo instrumento Que te permitirá saber Si tus estudiantes Han logrado los aprendizajes esperados Para este periodo del año O si aún Están en proceso De desarrollarlos Aplicar el kit de evaluación Es sumamente importante Pero recuerda que el solo hecho De realizar las pruebas No garantizan los aprendizajes Son las actividades posteriores Que realizas A partir de los resultados De las pruebas Las que contribuirán A afianzar las habilidades Y nociones Que tus estudiantes necesitan Aplicar el kit de evaluación Y reflexionar sobre los resultados Contribuirá a mejorar Tu práctica en el aula Y los aprendizajes De tus estudiantes Descargue el kit de evaluación En las páginas Del Ministerio de Educación Y Perú Educa ¡Mami, qué rico! ¿Y por qué debo llevar Frutas, verduras Y agua en la lonchera? Porque las frutas y verduras Tienen vitaminas y minerales Que te protegen De las enfermedades Los cereales Como la avena El pan, la quinoa Te dan energía Para que estés atenta en clase Y puedas aprender mejor Para que nuestros hijos Sigan aprendiendo Necesitan estar bien alimentados Verifica que el kiosco del colegio Ofrezca alimentos saludables Participa del concurso nacional De kioscos y loncheras saludables Infórmate en la página web Del Ministerio de Educación ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Somos los superpresores De los niños, de los niños, niñas y adolescentes! ¡Miren, es una pelea! ¡Es un trabajo para los superpresores! ¡Ven, quiero! ¿Sabían que la violencia no es buena? Porque la violencia nos hace perdedores Y por eso cuando tengamos alguna diferencia Dialogen y así ganaremos todos La violencia no es buena Porque no hace reconocer tus derechos Por eso hablamos para entendernos ¡Muy bien, amigos y amigas! Continuamos en Hablemos de Educación Y ya está aquí con nosotros Una personalidad Una personalidad que trasciende En la UGEL número 06 Nos referimos a la especialista Rosario Brígida Cárdenas Miranda La popular Charito La Charito de la UGEL número 06 Del área de gestión pedagógica Bueno, le damos la más cálida bienvenida Charito, tus saludos para el programa Hablemos de Educación Muy buenas noches Tengan todos los presentes aquí En este programa Muy difundido Especialmente para ti, Johnny Y gracias por la invitación Mi saludo fraterno Para todos los televidentes De Hablemos de Educación Bueno Nuestro productor como siempre al día Una persona que está en todas Y Charito, estás de cumpleaños Y feliz cumpleaños, Charito Parecería que fue una coincidencia permanente Pero en Hablemos de Educación Estamos ustedes como siempre, ¿no es cierto? Recordando y reconociendo A las personas como tú Que cumplen años Feliz cumpleaños de parte de Pipo Guillén De parte de este humilde servidor Gracias, Johnny Gracias, Pipo Yo estoy seguro que las maestras de inicial Y también los estudiantes de inicial De tres, de cuatro y cinco años Se sienten muy contentos y contentas con tu persona Porque el carisma que está en ti Es una constante y significa pues Una luz Y esa luz significa todo por amor Nada por la fuerza ¿No es cierto, Charito? Ay, muchísimas gracias Esa maravillosa sorpresa De parte de ustedes De ti, Johnny Y de Pipo Grandes amigos Muchísimas gracias Es una sorpresa muy linda Precisamente el día de hoy En el encuentro Del nivel inicial También las directoras Profesoras Me ha encantado ¿No? Mi happy birthday to you Y he compartido con ellas momentos agradables Muchísimas gracias Por acordarse de esta humilde servidora Felicitaciones entonces, Charito Y a seguir trabajando Porque ese es Ese es nuestro derrotero ¿No es cierto? Y como ese es nuestro derrotero Aquí va la primera pregunta Tenemos conocimiento que el día de hoy Se llevó a cabo El segundo encuentro pedagógico De docentes de inicial Del nivel inicial De educación básica regular Y sabemos que tú estás liderando Ese proceso Dime, ¿Cómo se desarrolló Este importante evento? ¿Cuál fue la temática? ¿Quiénes participaron? Bueno, te haré un comentario previo En el mes de marzo Nos hemos reunido Con todas las directoras Del nivel inicial Precisamente para organizar Con todas ellas El trabajo ¿No? Que se va a realizar A nivel de capacitación Y nosotros queríamos Que todas las docentes Del nivel inicial Conjuntamente con las directoras Compartiéramos momentos ¿No? Pedagógicos Para fortalecer Las prácticas pedagógicas Motivo por el cual Tenemos dos fechas Que se han organizado Precisamente el encuentro Pedagógico Que fue el 30 de mayo La primera fecha Como parte de la celebración De la semana de educación inicial Y fue pues este En el auditorio De la municipalidad De Santa Anita Donde estuvieron presentes Todas las profesoras Del nivel Y el día de hoy 3 de octubre ¿No? Hemos tenido Diferentes personalidades Que nos han acompañado Y esto nace A raíz de las problemáticas Que nosotros Encontramos Dentro del quehacer Pedagógico Por decirte Dentro del trabajo Que yo estoy realizando Con los monitoreos Que se vienen realizando A las instituciones educativas Nosotros Hemos visto Diferentes problemáticas Y motivo por el cual He invitado El día de hoy ¿No? A grandes personalidades Hemos tenido Para que nos hable Acerca del clima En el aula Al psicólogo Álvaro Maguiño Que él viene Desde Colombia Precisamente Y pertenece A una ONG Y está trabajando Temas De fortalecimiento De autoestima De autoayuda Y lo he invitado A participar Y ha tocado Un tema muy importante Sobre el clima Institucional Y el clima del aula También hemos contado Con la presencia Del doctor Osorio Quien es Asesor De la UGEL 06 Quien nos ha Ilustrado Sobre los temas Legales Sobre el cumplimiento De las horas Efectivas De trabajo Con los niños Las nuevas Normatividades También Ha estado Con nosotros El ministerio De la producción Con el programa A comer Pescado ¿No? Donde ellos Van a firmar Un convenio Precisamente Con la UGEL 06 Donde van a Atender A 12 instituciones Educativas Del nivel Inicial Donde Van a Trabajar Con los padres De familia Con las docentes Precisamente La buena alimentación ¿No? Rica En nutrientes Para nuestros niños Y generalmente Estamos proponiéndoles A ellos En las zonas O en las redes Que tienen Menor recurso Para que puedan Ellos trabajar ¿No? Luego Hemos tenido La presencia De dos personalidades Ha venido La doctora Teresa Belloso ¿No? Quien nos ha Hablado Sobre la importancia De los materiales Educativos Y el ilustre Artista Artista Titiritero Felipe Rivas Mendo ¿No? Quien ha compartido Toda su sapiencia Con nosotros Y todas las profesoras Del nivel Inicial Han quedado Encantadas Con él Han vivido En experiencia Propia ¿No? Cómo se siente El niño Cuando él Maneja Los títeres Y cuando nosotros Hacemos también Lo que es dramatización Trabajamos mucho En inicial Utilizamos bastante Los títeres ¿No? Sabemos que Las maestras De educación inicial Son inquietas Sí Y sabemos que Estos eventos Porque históricamente Así se ha demostrado Tienen mucha incidencia En el quehacer pedagógico En ese sentido Quisiera preguntarte ¿Qué incidencia Tiene este evento En los aprendizajes De los niños De educación inicial Y en la jurisdicción De la UGEL Número 06? Bueno Mucho Porque las profesoras Se van fortalecidas Precisamente En todo lo que son Sus prácticas pedagógicas Por decirte El día de hoy Se ha trabajado Sobre la importancia De la utilización De los materiales Educativos Para nosotros Para el nivel inicial Y creo que Para todos los niveles Es importante Que el niño Trabaje ¿No? Que el niño Trabaje con todo tipo De materiales Tanto estructurados Como no estructurados Propios del contexto Para que pueda Ellos Lograr Un mejor Aprendizaje Entonces Ha hablado Sobre esta utilización De los materiales La doctora Teresa Belloso Yo creo que Las docentes De nivel inicial ¿No? Han reforzado Mucho más Cuán importante Es los materiales Educativos El doctor Rivas Mendo Nos ha quitado Muchas sonrisas A nosotros Que ya somos Personas mayores Entonces ¿Qué más Nos ha motivado Al trabajo A la dramatización Al sector de dramatización Al sector de títeres ¿No? Cómo hacer un títeres Desde cómo hacer un títeres Nos explicó Y cómo dio vida A los personajes ¿No? Y eso es lo que nosotros Hacemos en el nivel inicial Propiciamos ¿No? Que nuestros niños Del nivel Desarrollen más Su imaginación Su creatividad Dando vida A diferentes Personajes ¿No? A mí me encanta Me encandila Visitar un aula De educación inicial Porque uno ve A la maestra No solamente con carisma Sino con las ganas De hacer las cosas Con las ganas De construir Desarrollar aprendizaje Y qué bien Por ejemplo Hay una frase Que estaba leyendo Aquí en el tríptico Dice Si mueve los dedos El titiretero Crece la alegría En el mundo entero ¿Fortalece todo esto Las rutas de aprendizaje En educación inicial? Claro que sí Claro que sí Y bastante Precisamente Nosotros estamos En todo lo que es El trabajo Con los niños Que ellos sean gestores De sus propios aprendizajes Que ellos Jueguen libremente En los sectores Del aula Que el aprendizaje Sea más lúdico Que ellos manipulen Los materiales educativos Que el aprendizaje Sea más significativo Para ellos Y que las profesoras Programen Actividades propias Del contexto De acuerdo a la edad Al interés Del niño ¿No? Entonces Todo esto Es importante Porque nuestros niños Son nuestra razón de ser Y queremos darle lo mejor ¿No? Y tú vas a Apreciar Y como dices tú Cuando visitas A las instituciones educativas Del nivel inicial Puedes apreciar Precisamente Cómo los niños Se sienten bien Se sienten En un ambiente Acogedor Donde se aplica La pedagogía Del amor ¿No? Sí pues Eso es lo que a mí me encanta Y estaba pensando También En el conjunto De eventos Que hace La UGEL número 06 Y este evento Que han organizado Ustedes Los especialistas De educación inicial Contribuye A ese trabajo Sistemático Que está organizando La UGEL número 06 En ese sentido ¿Cuál es tu opinión Entonces Respecto al nivel De incidencia Que tiene el conjunto De actividades Que hace la UGEL número 06 En lo que es Educación En todas las modalidades Y en todas las formas educativas Bueno Nosotros como especialistas Queremos Fortalecer Las prácticas Pedagógicas De nuestras docentes De los diferentes niveles ¿No? Yo como especialista De nivel inicial Quiero que mis profesoras Del nivel Aprendan mucho más Que se fortalezcan Sus capacidades Pedagógicas ¿No? Profesionales Para que den lo mejor De ellas A nuestros niños Que son ¿No? Nuestra razón Por eso Estamos Hemos realizado Al igual que otros Especialistas Diferentes actividades De capacitación ¿No? Y Acabamos de culminar La feria de ciencias Por ejemplo Y vamos a iniciar Y estamos iniciando La capacitación También De la importancia Y uso De los materiales Educativos Esta capacitación Se va Se va a llevar a cabo El día Catorce Quince Dieciséis Y diecisiete De octubre Y vamos a culminar Con La feria de materiales Donde Precisamente En estas capacitaciones Que es con talleres Los profesores Van a elaborar Materiales educativos Con una intención Pedagógica Y esto lo vamos A difundir Para que los otros Profesores Aprecien ¿No? Y se difundan Los materiales Educativos Nosotros hemos sido Testigos Del Evento De la Feria Nacional De ciencia Y tecnología Donde los niños De educación Inicial Demostraron Que Cómo se puede Hacer ciencia Y tecnología Desde los Tres Cuatro Y cinco Años Y hemos Difundido Por Hablemos De educación Imágenes De esa labor Encomiable Que desarrollan Los niños De iniciar ¿Cuál es tu opinión Respecto a este Importante A la participación De los niños En la feria? Tú has estado También ahí Has sido parte De la organización ¿Y qué dicen los papás Respecto a todo este Proceso De participación Multitudinaria Donde los padres Están apoyando A vuestras Este A vuestros hijos Bueno Te comento Que el nivel Inicial Se ha hecho presente Precisamente En esta feria De Con Proyectos Desde la edad De tres años Cuatro años Y cinco años Ganadores En las diferentes Redes ¿No? Pero lo que nosotros Hemos hablado Y hemos difundido Dentro del nivel Inicial Que estos proyectos Han sido Trabajados Producto De proyectos Que han trabajado En el aula Y las profesoras Han llevado Precisamente Estos proyectos Donde el niño Ha manipulado Ha indagado Ha experimentado Y Qué bonito Cuando él expone Porque él lo ha vivido Y Va Hablando Sobre los diferentes Procesos ¿No? Que él ha realizado Para Para obtener Un producto ¿Cuántas instituciones Inicial Participaron? Tenemos 60 Instituciones Educativas Que han participado De cada red Han venido Tres instituciones Representantes Pero Hay algunas redes Que un mismo Colegio Llevan A A dos Delegaciones Tanto de tres O de cinco Pero son 60 Instituciones Educativas Que han estado Presentes El día 30 de septiembre Y lo que encanta Es el apoyo De los papás ¿No es cierto? Los papás Se inmiscuyen Y no solamente Se inmiscuyen Sino que se dan De lleno Para todas las actividades De los De los De los De los Niños Y están ahí Asistiendo ¿No? ¿Cómo ustedes Cautivan A que los papás Estén ahí Permanentemente? Bueno Te comento Que nosotras Las jardineras Las profesoras Inicial Trabajamos Directamente Con los padres De familia A diferencia De los otros niveles ¿No? Tenemos ese contacto Con ellos Por la preocupación Que ellos tienen Porque son niños Pequeños ¿No? En cuna Los menores De tres años A partir de los Tres, cuatro y cinco Ellos los acompañan Trabajamos directamente Con ellos En escuela De padres Ellos se preocupan Mucho De sus hijos Y nosotros Orientamos Para formarlos Integralmente ¿No? Y el papá Siempre colabora Porque Cuando nosotros Le damos cariño A los niños Y los papás Retribuyen De esa De colaborando Y están siempre Pendientes De la formación De sus niños Hay un dato Que estaba pensando Un anécdota Si tú vas A un evento De educación Inicial No hay un solo Profesor ¿No? O me equivoco El feminismo Tiene un dominio Absoluto O siempre hay Un profesor O dos profesores Mira Nosotros tenemos Un profesor Javier Que es En la institución Educativa Las Piedritas En Huaycán Hay un varón Hay un varón Es el único Es el único varón A nivel de la UGEL 06 Pero te comento Que yo he estudiado En el pedagógico Y yo tenía Dos compañeros varones Pero No son muchos ¿No? No son muchos Pero sí A nivel de la UGEL 06 Tenemos un profesor Varón Del nivel inicial Quien toca guitarra Canta Y muy bien Es aceptado Y muy querido Dentro de su comunidad Muy bien Amigos y amigas Hemos llegado A la parte final Del programa Rosario Tu saludo De despedida Del programa Hablemos de educación Yo ni más bien Te agradezco La invitación Muchísimas gracias Por darme esta oportunidad De difundir Las cosas Que nosotros realizamos Los talleres Que realizamos En el nivel inicial Agradecerle A todas las profesoras Y directoras De las diversas Instituciones educativas Que nos han acompañado En estos dos eventos Del encuentro pedagógico Para fortalecer Precisamente Las capacidades A todas ustedes A las profesoras Del nivel inicial Y agradecer Al director De la UGEL Por brindarnos Siempre La ayuda La colaboración Y Él Se preocupa Mucho Dentro De todas las actividades Que se programan Y precisamente Estuvo el día De hoy Para aperturar Para el evento Al igual que el jefe De AGP Muchísimas gracias A ustedes Y gracias Por esta bonita Sorpresa Johnny Y un saludo Muy muy especial Para El doctor Felipe Rivas Mendo Que está viendo Me ha dicho Que va a ver el programa El día de hoy Muchísimas gracias A usted doctor Y a la doctora Teresa Belloso Por acompañarnos El día de hoy Muy bien Gracias Charito Amigos y amigas Hemos llegado A la parte final Del programa No se olviden El domingo Cinco Asistir En forma responsable A votar Para elegir A los alcaldes Presidentes regionales En todo el país Muchas gracias Y Hemos terminado El programa En la dirección general Américo Valencia Fernández En la producción general José Pipo Guillén Y en la conducción Del programa Un amigo de ustedes Johnny Prado Poma Nos estamos viendo El día lunes 6 de octubre En Hablemos de Educación Por Canal 8 En Hablemos de Educación En Hablemos de Educación En Hablemos de Educación